Este domingo, trece de noviembre, continúa el campeonato de Linafa, en el distrito tres de Paraíso, una de la tarde, cancha de Cachí, el equipo de Roy Murray, en U17, se enfrenta a los Toros de San Carlos, filial de Cartago, véalo, vívalo, disfrútelo, siéntalo, cóselo también, en vivo, a través de las diferentes plataformas de TVCartagoDigital.com, El canal más deportivo de Cartago, los esperamos, patrocina, te esperamos, te esperamos.